Acero music El funky produce Go to my room, motherfuckers Snitches, hoes, crack Blunts, gadgets, guns Smoke, coke, never put you on Come to my heart, come to my heart Flow que nadie frontea, siempre andamos bien parados Mucha gente ecua, de vieja cabeza armado Yo ando con los que estamos, el único plan arrebatado Y te sometemos, así que anda con cuidado Tranquilo mi pana, aquí capeamos lo que capeamos Mucho Mary Jane, aquí nosotros controlamos A la mala nos buscamos, con quien sea nos matamos En cuestión de vacas, ando bien vaciado Chilling en más bloques, yo tengo mi manada Aquí nadie juega, nadie monta la rara No venga con payasada, tenemos la gente armada Conexiones con El Salvador, trabajamos con la mara El flow, el piquete, el swag, el billete Miami Flow le mete cabecete, cohetes Tenemos los fuertes, paquetes, los trueques No inventen conmigo, yo soy demasiado fuerte Chilling en más bloques, yo tengo mi manada Mucha gente ecua, trabajamos con la mara Tranquilo mi pana, aquí capeamos lo que capeamos No inventen conmigo, yo soy demasiado fuerte Miami Flow, a.k.a. Nuevo formato Acero Music, el fucking producer Come to my home, motherfucker Yeah, eso es lo que pasa, yo soy demasiado fuerte